Música Disculpe si entiendo que canto Tal vez hablamos en cosas diferentes Usted me niega siempre de esos pagos y yo Y yo quiero que a ti no es la gente Usted me niega siempre de esos pagos y yo Y yo quiero que a ti no es la gente Usted me doy siempre a tu lado Hablando de los cielos o las tierras Y yo quiero que a ti no es la gente Contento de trabajar con las estrellas Y yo quiero que a ti no es la gente Contento de trabajar con las estrellas Disculpe si no me entiendes Disculpe si no me entiendo Usted habla por lo que a Dios le entiende Y yo soy solo el eco de mi pueblo Usted habla por lo que a Dios le entiende Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo soy solo el eco de mi pueblo ¡Suscríbete! Muchísimas gracias.